Vamos con el ámbito deportivo, pues Inés Melchor y John Cusi una vez más se llevaron los logros deportivos a situarse en los primeros puestos en la séptima fecha del Campeonato Nacional de Fondismo Tour Cristal 2012. La séptima fecha del Campeonato Nacional de Fondismo Tour Cristal 2012 recorrió sobre los hermosos paisajes de la ciudad de Pampas. Más de 300 participantes recorrieron 10 kilómetros desde el distrito de Daniel Hernández hasta la plaza de Tayacaj en Huancabelica. John Cusi se volvió a colocar primero de mantener su puesto a solo tres fechas de que el Campeonato Nacional culmine en la ciudad de Lima. El atleta cusqueño dio lo mejor de sí en los últimos kilómetros sobre pavimento. Con el pelotón hasta la mitad de la competencia, bueno, posteriormente quedamos Raúl y yo allá, junto con Constantino, que venía a 10 metros. Y finalmente en los últimos tres kilómetros pude imponer un poco más de ritmo y logré ganar, que era el objetivo. Con los 30 minutos 51 segundos que hizo, Cusi suma 58 puntos, mientras Raúl Machacuay lo sigue con solo tres puntos menos de diferencia. Todavía hay esperanzas, no faltan tres fechas, seguir peleándole, luchándole hasta el último. La tierra es bastante pendiente y eso hace que un deportista ponga el doble del esfuerzo durante la competencia. Luego de varias fechas con Hortensia Arzapalo a la cabeza en la categoría Damas, esta vez fue superada por Inés Melchor, quien corrió apenas con 15 días de entrenamiento luego de su participación en las Olimpiadas de Londres. Ha sido complicado porque recién hace 15 ya se ha empezado a entrenar y recién estoy recuperando mi nivel competitivo, pero muy contenta con el resultado. Para John Cusi, Raúl Machacuay y Constantino León tienen un viaje a Bulgaria, donde representarán al Perú en una media maratón. Constantino, Cusi y yo, mi persona mismo estarán viajando supuestamente a la media maratón de la Mundial. Luego de esta competencia sobre los 3.300 metros sobre el nivel del mar, las fechas finales del Campeonato Nacional del Fundismo se correrán en Puno, Pucallpa y Lima.